Les presentamos las noticias del fin de semana. Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios se alistan ante casos de viruela del mono. Autoridades de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios informaron que ante el aparecimiento de casos de viruela del mono en Guatemala, diseñaron protocolos para la atención de pacientes sospechosos y positivos, así como habilitaron áreas de aislamiento para quienes requieran hospitalización. Marco Antonio Barrientos, director del hospital Roosevelt, señaló que esperan que ante el brote de casos no se requiera de mucha hospitalización, pero que pese a eso, varias de las unidades del nosocomio se han alistado con áreas de aislamiento para pacientes. Semáforo de alertas. Guatemala tiene 89 municipios en alerta roja. El Ministerio de Salud actualizó el tablero de alertas sanitarias para el COVID-19 y según los datos, Guatemala registra 17 municipios en alerta amarilla, 234 en alerta naranja y 89 municipios en alerta roja. En esta actualización todavía no hay municipios en color verde. PNC desarrolla allanamientos en Jalapa en busca de armas de fuego. Agentes de la Policía Nacional Civil ejecutan diligencias de investigación que permiten ayudar en indagaciones al Ministerio Público. Las acciones que realizan en la aldea Las Vegas, Mojas, del departamento de Jalapa, según informaron los cuerpos de seguridad en sus redes sociales. El objetivo de las acciones es encontrar armas de fuego que pudieron ser utilizados para hechos criminales, así como otro tipo de artefactos ilícitos. PNC identifica a 59 migrantes y los remite al Instituto Nacional de Migración. Los indocumentados fueron localizados en distintos puntos del departamento de Chiquimula, informaron las autoridades. En una primera acción identificaron a 20 ciudadanos provenientes de Venezuela y a 3 de Brasil. En la segunda acción se reportan 36 venezolanos según los datos oficiales. Las 59 personas fueron movilizadas al Instituto Nacional de Migración por no contar con los documentos y autorizaciones legales de paso. Y dicha dependencia tendrá que gestionar al retorno a sus países de origen. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Dali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love.